La gestión física, las gestiones que está realizando la gobernación en este momento son constantes respecto a la contraparte particularmente que corresponde al gobierno central. Estamos hablando de 25 millones de dólares. En tal entendido, nosotros como proyecto vamos a seguir manejando la programación y el cronograma inicial. En la actualidad se sigue en ejecución de la etapa 3 con movimiento de tierras y aparte del drenaje de pista. Y bueno, garantizando estos recursos seguramente haremos las programaciones que existan o que se necesiten en posterior. ¿Cuánto es la ejecución de trabajos? A la actualidad en la última certificación estamos hablando ya del 63% de avance físico. Netamente nos estamos refiriendo a servicios que implican la pista de aterrizaje y las calles de rodaje respecto al movimiento de tierras, pavimento y drenaje. ¿Se está cumpliendo el cuidado de bioseguridad en los trabajadores? Ha sido, pienso yo, uno de los proyectos que ha iniciado tempranamente bajo la aprobación de los protocolos de bioseguridad. En la actualidad todo el personal está cumpliendo de manera obligatoria y correcta todo el protocolo que fue aprobado. Y bueno, nosotros garantizando la salud, particularmente de los trabajadores, vamos a cumplir esto hasta que las instancias de salud puedan indicar. Gracias. Gracias. Gracias.